Música Sando Martín, sobre el sector izquierdo, juega para Reynaga, este para Añasco. La murra de Gastón Galeano, que le regala un tiro libre. Hace minutos nada más, Germán Baigorria, se quedó sin modificaciones, por eso van a mandar la pelota al área. Allí va al centro, aparece Añasco. ¡Gol! ¡Gol! Laustaro Añasco, para darle la victoria al Canario, Atlético Villagés el 1, en León 0, Laustaro Añasco lo hizo. Chacón, le cae a Pringles, en la mitad de la cancha, quiere combinar con Tomás Re, Pifia, Owen, se la lleva Añasco, y está habilitado el Conejo. ¡Gol! Y está Añasco, gol. ¡Gol! Lautaro Añasco, alguna desconcentración en el fondo de San Vicente, le permiten el descuento. Vemos el gol de Añasco, es la que le ha quedado en el debe a Zavala, que no ha tenido un mal partido tampoco. A ver esta, la lleva Luli Prado, pierde con Pringles, y a toda velocidad sale Atlético Villagés, en busca del empate. Vamos a ver cómo la manejan, hacia la derecha para Añasco, quedan libres dos hombres por el medio. Allí está Blanco, Pringles, va. El envío de Añasco. La sirve, no sabemos, Mitterman si sale a cortar, se arrepienta, y queda también a San Vicente. Para la ejecución, Pazarré iba al centro de Iván Blanco, pasadito. Iban tres jugadores de Atlético, y entre los tres se molestaron, me parece. El patadón de Francisco Román, y ahí, penal. Daba la sensación de que no, de que no salía esa pelota. Y ahí vemos, aparece Añasco, lo traba abajo, y el penal. Por eso no pudo prosperar ese ataque. Panchito Soltero no la puede controlar, ya es en el lateral, buena de Añasco por la izquierda. Lo marca Román, no se la pueden quitar al 9, quiere tirar el túnel ahora, pasa Tobías Mendoza. El centro de res, haremos allí, queriendo salir el verde, no puede. Ahora la carga sobre la espalda a Tron, por eso se la lleva Añasco a toda velocidad. Le tira el carro encima a Tadeo Figueredo, y se va a ganar la primera amarilla, Juanjo. Tratando de subir un poquito en el campo de juego, y tener bastante contenido arriba al Canario. Allí juega Añasco, mano a mano con Soltero. Parecía que lo camiseteaba, es lo que cobra el árbitro. Está más identificado con... Y ahora se lo identifica mucho con Atlético. Un jugador que tuvo pasado con el León, también el León de Madriaga, defensores del oeste. Pasaba Añasco allí, mano a mano con Acosta. Ya rebotaba en el defensor central, por eso habrá tiro de... Tirole sin problemas, Juan Manuel Cháñez. Cortita para Vázquez, ahora con Pringles, nuevamente Vázquez. Juega para abajo para Añasco, puede ser buena esta. Habilita por el sector derecho a Tomás Ré, que el equipo de Atlético Villa Gesell. 36 de la primera parte, allí está Cáceres, se lleva la pelota con alguna complicación. Ayuda Pringles, la punta de Añasco, hay infracción. Vamos a ver si es adentro o afuera. Vamos a apreciar, pero decimos bien que le atrae Cáceres, ¿no? Y ahí Añasco al límite, nos tapa Juan Cruz Martín. Claro. Volvemos a verla, ¿no? Pringles que aparece con total libertad. Ahora se acerca a Owen Rodríguez. Buen enganche de Pringles, centro de cachetada. Aparece por el fondo Tomás Ré, se la deja Añasco. Este para Cáceres, que le quedó para la de palo. Y tres hombres, como formando en campo geno atlético, tratando de lastimar el arco defendido por Mariano Mittelman. ¿Qué pasó allí? Se quedó Cátalo, pensando que se iba, y se la lleva Añasco. Mano a mano con el número tres. Sigue Lautaro, se la deja a Vázquez. Se mete al área, va a tirar el centro. Razán. Enrique, cuando se adelante para Añasco, la pisa, el número 18. Le cometió infracción al Pulga Stiguerribia. Es lo que cobra el árbitro del encuentro. Y habrá tiro libre en su propio terreno para Atlético Villagesel. Le siguen preguntando a Poyú. Ahí se tiró al piso el 5. Hay infracción de Foyeri ante Añasco. Jugando el Gordi Cardoso para Emanuel Ortiz. El pelotazo del número tres, buscando a Añasco. Va Foyeri también al aire. Se la dejan a Juan Vázquez. Este parra. Puntea Vázquez. Juega con Echer. Y nuevamente Vázquez para que vaya Añasco. Mira dónde está González. Hombrerito. Y se va a ganar la tarjeta. La roja, me parece. Es roja. Igualando 0 a 0 con Arena en su predio. Y con este resultado, Atlético estira diferencias. No juega Deportivo Pinamar porque le ganó a los centrales. Estaba habilitadísimo. Después terminó rematando alto. La baja muy bien el conejo para Añasco. Nuevamente para Iván Blanco. El remate débil. Se diluye como el encuentro. 41 y medio aquí en el Alcuaz. Gana Atlético 1 a 0. El líder de este torneo clausura. Pero quedan un puñado de minutos todavía. Va avanzando Atlético con Añasco. Queda mano a mano con González. La va a pinchar. ¡Gracias! ¡Gracias!